Con el crispeteo en mis recuerdos, leo entre recuadros coqueteos de frases que muerdo Con fauces que pierdo si me sueño canoso, por eso diseño el escape perfecto a mi calabozo De aspecto penoso con Pessoa, matando pereza con la espalda como proa Con prosas que no han visto, lo basto del rap que conquisto cuando mi moral desgasto y aplasto Imperios de Cristo con amperios de cristal, dando el suministro al parietal Con el parental, la advisoría en el papel de referí y por la forma en que me referí En el papel preferí ser el solitario y creciendo Tampoco lo entiendo el que estoy oyendo, no sé, sigo cayendo, lo sé Siempre callando, ya sé qué hacer cuando estén grabando poses Yo sé, de vez en cuando crucé los límites, el puente hacia el futuro lo dinamité Puse en repeat el beat y me salió un mixtape de las voces que aún gritaban Con un long play giro por la ciudad, mientras admiro las veltes de esta ansiedad Con cada play doy a la verdad una vereda, mi rap respiro mientras el rap en mi mundo rueda Con un long play giro por la ciudad, mientras admiro las veltes de esta ansiedad Con cada play doy a la verdad una vereda, mi rap respiro como lo hace DJ Iroda Anduve en el andén para que mis letras anden, above the nubes men, mientras mis exequias arden Busco reliquias escarbando entre las cajas, sus quejas para el cajón Mientras sigo aprovechando mis ventajas, my genon, mi mortajas eran túnicas Rap sin autotune como el tono de mis rubricas, pulo mis técnicas, hago un espectáculo de métricas Y cuando calculo hago bélicas mis letras, el micro es mi báculo inmaculado Rabe ya culo y el beat queda embarazado, yo envasado al vacío existencial del día a día Vivo mi osadía mientras anulo a su guía, el pecado es mi manía, hasta me diría sin pool Y al que no le guste que se vaya a ver Red Bull, mejor Kung Fu, Kli, Babi, Geldo y rest in peace Hoy es lo que soy gracias a You Know My Steeds Con un long play giro por la ciudad, mientras admiro las veltes de esta ansiedad Con cada play doy a la verdad una vereda, mi rap respiro mientras el rap en mi mundo rueda Con un long play giro por la ciudad, mientras admiro las veltes de esta ansiedad Con cada play doy a la verdad una vereda, mi rap respiro como lo hace DJ Roda Digging in the crates, and I'm MVP Digging in the crates, and I'm MVP Levanto mi copa, invito a la luna y a mi sombra Y ahora somos tres Mas la luna nada sabe de bebidas Y mi sombra se limita a imitarme Pero así todo, luna y sombra, serán mi compañía A solas con las olas del alcohol, empieza mi ritual Mas polas y en la mesa mi formol Se pierde lo formal por estar buscando calma Tengo mal de alma y la sobriedad es mortal Por eso, hoy soy mi barman y me escucho mis fracasos Y en mi laguna mental, hoy desecho algunos pasos Nado entre vasos de, de lo que sea Desde que a mi me mare, cualquier trago hace marea La vida es frea y por eso nos folla también Contado el leal y por eso me apoya el quien Más que yo, para escuchar mi requiem Descorcho una fría y la despacho también La biografía de mi cien se borra Porque me aterra, yo sigo en mi farra Que más parece una guerra Jara y su guitarra suena, bebo por jarras Y si quedo a ras, salgo a recorrer mi tierra Por más, cuando la tengo formas de humanofobia Me dicen que las tornas hacen trío con mi novia Como Brandubian, esto es amor versus odio Y es obvio que es cerebrio, es mi episodio Sigo en mi suicidio lento, que me da vida Quemando el indio para apagar la caída Mi memento es la bebida, del alcohol soy monumento Pues la herida que me anida, yo la mato desde adentro Me concentro en la estampida De copas llenas, cantándole mis penas A paredes que me cuentan sus problemas Contándole mis dramas a los demás Que me cantan mientras grados van invadiendo mis penas Mirando tomos que he podido cosechar Mientras mueren traumas a manos de esta cosecha Escucho mis consejos que aconsejo no escuchar Y ahogo los complejos desde no recuerdo fecha Bebo solo Bebo solo Bebo solo Bebo solo Bebo solo Ningún amigo está cerca Yeah En el 2021 De vuelta al ruedo Yeah Cuido tanto la letra que el ritmo me dice lettering Cada que rimo la nostalgia vuela en zeppelin Solo despierto tengo un sueño como Luther King En mi desierto daño a 20 como Tote King Formo el motín entre dientes y el botín Lo sepulto entre mentes A punto y en el ring Le doy muerte al pasquín Rap de culto como Kingpin Vuelo alto cuando Fleetwood es mi dream team Hago drifting en calles o en pista Siempre drinking fijando la vista En la cuesta que dejé atrás Mejor letras mejoro Mientras me jodo a esta vida que me da muestras de todo Menos de la bella nada Por eso en la orilla nado Sin más manada que lo hablado Y quien me conoce sabe que es muy poco Soy más perfecto cuando peco y me equivoco Equipo mi boca con lírica que no educa Esa misma lírica que te rompe la nuca Vengo de la época que hacía su tarea Por eso en mis encías una tara tararea Que la bia vea entre líneas entre ne las corneas Porque entre las líneas entre ven las hernias Que giren las tornas Y después que mueran las veñas Entre líneas entren en las concías Porque entre las líneas entre ven las hernias Que giren las tornas Y después que mueran las venias Dumbo referencias para no esperar al referí Siento la ausencia de la muerte, se oigo a Defari Vivo en la náusea constante, parezco rock en teen Tengo mi casa en el arte y le digo San Quintín Un confín lleno de barras, yo lleno de birras Hasta el pípulo mis garras, pero no las saco si no son pa' desgarrar Otro día opaco que en los beats voy a narrar Saco rabas secas pa' cerrar heridas Sigo así la saga de esta perra vida Destapé la huida y caté la verdad cruda En medio de esta caterva mi remedio fue la duda El miedo se muda y hacemos tripulación Mis dedos desnudan mi tripulación Suda mi pasión en mi prisión Carnal, la perdición, canal para el final de mi aflicción Leal, predilección por lecciones que lesionan Aval de la misión, de mi son y de mi zona total Es mi adicción por el tema de los temas Con las donas que me donas Mi adicción queda sin venas Vanas, ideas se van buenas Ideas llegan unas Ideas eran otras Ideas quedan Tengo la idea de que nada es ideal Vea, para que crea pues la vida no es leal Lea Entre líneas entrené las córneas Porque entre las líneas entreven las hernias Que giren las tornas y después que mueran las venias Entre líneas entrené las córneas Porque entre las líneas entreven las hernias Que giren las tornas y después que mueran las venias Que giren las tornas y después que mueran las hernias Acuden al trap para entrar en el top Yo estoy en el rap y por pida está en el rock El rey salva recuerdos y yo junto a Zabag Red escribo acuerdos Mientras percibo puertas como spot persigo verbos Y mi neck protejo y de su pop me alejo En el beat yo me alojo y en el mix mi alma dejo De joven era un viejo con cuerpo de muerto De viejo soy un joven con cuerpo de huerto Mi oído oculto escribe el odio con fat caps Sueñan con dar autógrafos los que no tienen tags Ayer con beat, bugs y sin snap Vago y el sleep, mad, le da mi rap Claps Mi voz el atlas donde solo habitan letras Que son mis mantras y al son del rap son mis metrazón Muestras la cara que ni tú mismo la crees No eres mi liebre, solo eres mi feligres El rap que escuchas está en la sección de pop Por eso tus escuchas no hacen parte del hip hop Fingen sus luchas para conquistar el top Stop, para su mierda y pongo play a pit rock El rap que escuchas está en la sección de pop Por eso tus escuchas no hacen parte del hip hop Fingen sus luchas para conquistar el top Stop, para su mierda y pongo play a pit rock Mi fetiche es pinchar el ego de rimas cliché Se sienten dioses pero en esto yo soy Nietzsche Con el H del hip hop le doy mute a su mito Mito manos del micro con mi crossfader derrito my check Y mi rito los desechas hoy la grulla Su único delito es manchar el rap con su bulla Dejo que fluya el flow y dejo huella Eres lo que oyes por eso el rap te atropella Con las agallas que dejo yo sala Ellos alaban la moda y yo me lavo de ala con la botella de pola Dejo la pluma en vela ola Digo a la espuma y los inmola me acapella Soy un killa como Ghostface que aniquila con skills Tequila y al dos face se fusila sin un bis Yo con mis kilométricos afilométricas En mis kicks hay kilómetros que esquilan réplicas El rap que escuchas está en la sección de pop Por eso tus escuchas no hacen parte del hip hop Fingen sus luchas para conquistar el top Stop, para su mierda y pongo play a beat rock El rap que escuchas está en la sección de pop Por eso tus escuchas no hacen parte del hip hop Fingen sus luchas para conquistar el top Stop, para su mierda y pongo play a beat rock El rap que escuchas está en la sección de pop Por eso tus escuchas no hacen parte del hip hop Fingen sus luchas para conquistar el top Stop, para su mierda y pongo a John P.A.R.O.C. Soy hijo de noches donde maldades son muchas Solo vivo lo que escuchas Padre de derroches que se volvieron mis luchas Solo vivo lo que escuchas 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 Interior las 2 a.m. una cerveza se come Piensa en el exterior mientras hace que el beat suene Se une a la nostalgia suena un vinilo y lo pone En esa tornamesa donde entierra lo que teme Llena lo que toma, cambia el tema y lo vacía Sale en una coma lo que su ayer le decía Tiene membresía del ocio vitalicio El vacío existencial hoy es precipicio Que crecía tras el quicio de su prefacio Hoy se siente especial porque el cuaderno es su palacio La maldad sació cuando bondad le falló Con letras folló cuando verdad lo ensució Hoy lejos del negocio que a sus pares da consejos Prefiera anclar en cajas que vagar con los cangrejos En las tejas pensamientos viejos en tus orejas Hojas de discernimiento deja si tú lo dejas Soy hijo de noches donde maldades son muchas Solo vivo lo que escuchas Padre de derroches que se volvieron mis luchas Solo vivo lo que escuchas Soy hijo de noches donde maldades son muchas Solo vivo lo que escuchas Padre de derroches que se volvieron mis luchas Solo vivo lo que escuchas En el exterior las 3 AM sigue sin tocar la cama En coma su interior por recuerdos mientras fuma Suma sus errores para restar tanto drama La fama no llega y no la espera pues no estruman Llaman campanadas del reloj a su descanso Él piensa y luego insiste que esa pluma no es de ganso Es de Gonzalo y de su suela Es de Rambo y de ese suelo Mismo que ahora suele redactarse y se desvela Mismo que se puede retratar rimando a pelo a capelas y polas Sigue a solas y el time vuela Mira su colección para no olvidar su escuela Escalapel daños hoy regala años turbios a las hojas Antibalas en sus ojos hay disturbios Interludios que imagina no son imaginación Son los pasos vividos que riman esta canción Anoto a todos en mi death note Denoto pureza estilo flip mode Detono mi estilo y mato rapstars como death row Con destreza KO doy A play decías voy con el gran noid en mis travesías Yes yes yo como common como pista En redes Charles y no lee ni el alquimista Masta se dice en la refuta Masta Ace Gustar ya quise pero en tiempos de my space Hoy quiero sonar en long play soñar con break beats Estilo hip hop array hacer hits A-R-T hasta hoy showbiz en A-G me dan tips de lo que soy Say my name como Hyde y yo digo lo que no esta right Enemigo digo boom bidi bye bye Sigo insane y no high sigo inside con mi play En modo inception veo la luz como la vei Paro el bla 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 cual blasei blasei la esencia del rap dice high Con mi boom va va para el que esta high va para el que esta drunk y va Con la casta de la bongo banda haciendo funky Paro el bla 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 cual blasei blasei la esencia del rap dice High con mi boom ba va para el que esta high va para el que esta drunk y va Con la casta de la bongo banda siendo funky Dejo el micro en llamas como el llano de Juan Rulfo Mientras niños juegan en la aldea de los pitufos A ser un aldeano yo, grande como Gargamel Compongo a granel sobre bombos y cajas el combo Ellos cual pombo agradando a los infantes Y yo a los ebrios como lo hizo Pedro Infante Es hilarante que hablen de nivel quedados Que se crean gangster solo por porros quemados Sumo los grados de alcoholemia como Dylan en mis tomas JD la y sus temas vuelan cual palomas por mis venas Les digo rizo por sus letras vanas Les doy mi risa porque nada más mis panas Prueban lonas y estoy yo Porque con el mic soy Tyson si está yo Cojo el mic como Jerónimo y soy Poison yo Tan solo pauso pues mi causa no conoces top Y no estoy en el top porque me faltó ser falso Paro el bla 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 cual blasei blasei la Esencia del rap dice high con mi boom bap Para el que está high va para el que está drunk y va Con la casta de la bongo banda siendo funky Paro el bla 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 cual blasei blasei la Esencia del rap dice high con mi boom bap Para el que está high va para el que está drunk y va Con la casta de la bongo banda siendo funky Welcome to the next level Por impuro soy el hedonismo puro Mejor el egoísmo que fingirte en el futuro Soy el muro que se pinta por si por las leyes muero La quinta de Metodmenda era el adiós a mi cuero Sin agüeros por conocer de la vida y sus giros Por si me inspiras letra toma mis suspiros Yo sin peros como mi deseo de un país sin paras Pocos coros por lo que yo creo como pocas caras Conocidas al lado porque muchas son más caras Soy acusado por estas ideas bárbaras Miro las horas pasar mientras repaso el pensar No tiene caso posar ni tiene casa el azar Soy de gozar con lo que otros se torturan No me verás donde mentirosos juran por su dios menesteroso Que solo vive en sus labios Yo durmiendo en el osario donde guaresen los sabios Pago con creces la vida fiada Fío miradas, cobro cervezas heladas Certeza de nada, de nadie me frío Por frío, cerveza en mi morada el rabin frío Cobro mis frases con paz de cebada Debo cagadas porque pago las donadas Conciencia dañada, ni en mi confío Con brío, mi cabeza nada contra el río En mi caso, la experiencia cruenta no se canta Se la cuenta paso a paso Entre trazos y entre malta Yo repaso cada falta Vaso por vaso, formo lazos Con deformes casos y forjo una carta Con retazos de mi sarta de verdades Soy el una bomber en su altar de nimiedades Porque ni mi edad es lo que dice mi capacidad Porque ni su edad es lo que quise a temprana edad Solo la verdad de palabras feas Labran mi odisea Mientras habla o tararea Mi capacidad que crea De lo que ve, no de lo que cree Mi ojos amplía como si lo hiciera dren Mi tarea la bre Mucho más que mi opinión Hoy cubro la agonía Como el son de los Lebron Cobre por mi perdón Con el don de ser don nadie Porque acá ser alguien es no tener corazón Pago con creces la vida fiada Fío miradas Cobro cervezas heladas Certeza de nada De nadie me fío Por frío Cerveza en mi morada El rabín frío Cobro mis frases con paz de cebada Debo cagadas Porque pago las tonadas Conciencia dañada Ni en mi confío Con brío Mi cabeza nada contra el río Esta necrópolis te mata Y luego te muestra feliz No hay desliz cuando te ataca La diestra con la polis Violencia en vice eterno En este entorno enfermo De raíz donde licencias De matar las del gobierno El Pablo moderno Comanda desde el ubérrimo Cada gas lacrimógeno Es prueba de un dios paupérrimo El rumor es religión Religiones son tumores Cosechan dólares En siembras de dolores El honor está en prisión Y prisiones son hogares Para esos seres Con la vida sin azares De bonanza Agresores pagan la fianza Con las finanzas del fisco Que confisco la confianza El pueblo danza Con discos que son un fiasco Y luego se alza Contra estrellas por dar asco Vivir sin rosca Hace que otro artista nazca En donde la voz osca Hace que otra vida hallazca Y no solo no tiene conciencia Y no que no tiene memoria Porque no sabe Lo que está haciendo Ni se acuerda de nada De su pasado Todo lo borró Todo lo olvidó Todo este error Como en el aro Lo impartió Uribe Alvaro Sin error Que quede claro Acá el horror Es con descaro A quien se condecora Si luchas cubren tu cara Porque un país sin cora La justicia cobra cara Estado para ¿Qué? Si está fuera de enfoque Si sales al parque Pueda que un tombo te toque En almanaques es No más que un filtroso es Es bella si la ves Si la vives al revés Acá las aves Son reclutadas por bancos Aguilas negras Visten camisetas blancas La mano dura Es la consigna De los bancos Que consignan tu tortura Para rellenar sus arcas Muertos dejan marcas Impuestos son orca Se extinguen comarcas Mueren líderes cual orca La merca es de esos Que de la merca reniegan En sus medios mediocres Que con nuestra rabia juegan Realmente dueles Tierra realmente dueles Ojalá vueles Tierra lejos de Vélez Realmente dueles Tierra realmente dueles Ojalá quedes Tierra libre de Vélez Realmente dueles Tierra realmente dueles Ojalá vueles Tierra lejos de Vélez Realmente dueles Tierra realmente dueles Ojalá quedes Tierra libre de Vélez Realmente dueles, tierra, realmente dueles Ojalá vueles, tierra lejos de Vélez Realmente dueles, tierra, realmente dueles Ojalá quedes tierra libre de Vélez Lo que yo escucho lo disfruto y no lo publico De poco público pero de un gusto rico Del rap abdico cuando es rap por conveniencia Mejor que cool llevables haga pagar penitencia Por pertenencia hacia el hip hop, digo foga tendencias Que por subir su audiencia hacen pop Yo soy desobediencia, foga el cop, como en Compton pongo stop Cuando el random los lleva a perder la esencia son stock Yo la herencia que dejaron Rogue y Kimbo No obtendrán clemencia por cambiar Eden por Limbo Estrellas tumbo como Dios tumbando humanos Tengo en manos esa vida que llevamos los mundanos Son tan hermanos que se creyeron Cain Y tan reales que de la hice su botín Fingen ser Quentin por historias de Tintín Yo en modo Hattin escribiendo con Cautín Cautivo en el motín, ese que me hizo creativo Cultivo el botín, ese que me dio el reactivo Que a mi feeling activó Hoy el fin es incentivo El de ellos porque hoy vivo Pues el Conclin derribó Al nocivo pensamiento que percibo en mi aislamiento Por cimientos de las letras que me matan Por cimiento Mi objetivo lo siento cuando el silencio se siente Tan amigo mío que si sufro lo presiente Eric B es mi presidente Eterno y la torna es vivir sin precedentes Si alterno mi forma con los vientres del cuaderno Te informo como firma Sobre muros que estoy firme Con lo que el hip hop reafirma Explosivo cual reforma En mi patria enferma Escogido como arma El rap que no merma Por norma Soy de normas violador Me convierto en Norman Bates Y el vida es mi director Te informo No soy actor Yo soy el acto Que te lleva a ser mejor En el arte de contacto Contacto en lo que callo Con verdad en lo que digo No soy la calle Yo soy la calle que sirvió de abrigo Yo soy la calle que sirvió de abrigo Cuando teuzzy infloces Si no te mueves No muchas personas No puedes ver N inverse de estas La calle No tienes que comer No 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 ¡Gracias! El crispeteo en mis recuerdos, leo entre recuadros, coqueteos de frases que muerdo, con fauces que pierdo, si me sueño canoso, por eso diseño el escape perfecto a mi calabozo, de aspecto penoso con Pessoa, matando pereza con la espalda como proa, con prosas que no han visto, lo basto del rap que conquisto, cuando mi moral desgasto y aplasto, imperios de Cristo con amperios de cristal, dando el suministro al parietal, con el parental, la advisoría en el papel de repito. Y por la forma en que me referí en el papel, preferí ser el solitario y creyendo, tampoco lo entiendo el que estoy oyendo, no sé, sigo cayendo, lo sé, siempre callando, ya sé, qué hacer cuando estén grabando poses, yo sé, de vez en cuando crucé los límites, el puente hacia el futuro lo dinamité, puse en repí del beat y me salió un mixtape de las voces que aún gritan K-POP o RAY. Como un long play giro por la ciudad, mientras admiro las veltes de esta ansiedad, con cada play doy a la verdad una vereda, mi rap respiro mientras el rap en mi mundo rueda. Como un long play giro por la ciudad, mientras admiro las veltes de esta ansiedad, con cada play doy a la verdad una vereda, mi rap respiro como lo hace DJ Iroda. Anduve en el andén para que mis letras anden, abau de nubes men, mientras mis exequias arden, busco reliquias escarbando entre las cajas, sus quejas para el cajón, mientras sigo aprovechando mis ventajas. Maygenon y mortajas eran túnicas, rap sin autotune como el tono de mis rubricas, pulo mis técnicas, hago un espectáculo de métricas, y cuando calculo hago bélicas mis letras. El micro es mi báculo inmaculado, rap ella culo y el beat queda embarazado, yo envasado al vacío existencial del día a día. Vivo mi osadía mientras anulo a su guía, el pecado es mi manía, hasta me diría simpula, y al que no le guste que se vaya a ver Red Bull, mejor Kung Fu, Klee, Babi Geldo y rest en peace, hoy es lo que soy gracias a You Know My Skies. Como un long play giro por la ciudad, mientras admiro las veltes de esta ansiedad, con cada play doy a la verdad una vereda, mi rap respiro mientras el rap en mi mundo rueda. Como un long play giro por la ciudad, mientras admiro las veltes de esta ansiedad, con cada play doy a la verdad una vereda, mi rap respiro como lo hace DJ Roda. ¡Suscríbete al canal!